Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, me parece natural, que tal Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando estés pon a su lado Mámale el video, pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión, sin bajar la presión Y su voz tiene que dar despechar el pedazón Llegó la fiesta pa' tu boquita, de tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita en tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Tapicaíta, ay, ta, ay, ta Tapicaíta, ay, ta, ay, ta Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta